hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre tu babuyo custom y en in a cure antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos queridos seguidores cuando oímos los nombres de tu babuyo custom y en in a cure nos acordamos de una de las parejas más queridas de la televisión turca sin embargo según los rumores que circulan en los medios de comunicación en los últimos días parece que hay una tensión entre estos dos famosos nombres he aquí los detalles tensión entre antiguos amantes tu babuyo custom envió un duro mensaje a en in a cure la noticia sensacionalista sobre el tema tuvo un gran eco en turquía es una curiosidad saber por qué tu babuyo custom y en in a cure que interpretaron juntos papeles protagonistas durante muchos años y fueron seguidos con gran cariño por el público rompieron según las acusaciones tu babuyo custom expresó su decepción hacia en in a cure acá adoptando una actitud dura con él pero qué hay detrás de estas acusaciones son muchas las personas que buscan la respuesta a esta pregunta existe la posibilidad de una segunda oportunidad tu babuyo custom y en in a cure son dos de los actores más reconocidos y queridos de la televisión turca cuando se juntaron en series como ask y menú y cara para las los espectadores vieron lo fuerte que era la química de este dúo sin embargo la pregunta de si se puede creer que su relación es tan perfecta fuera de la pantalla sigue sin respuesta por ahora tuba y en in siguieron su propio camino tras el final de la serie y participaron en proyectos separados sin embargo las esperanzas de sus fans aún continúan quizás estos duros los mensajes y la tensión puedan volver a unir a estas dos estrellas las razones de la tensión supuestamente hay algunas razones especiales detrás de tu babuyo custom enviar mensajes duros a en in a cure por desgracia estas razones aún no están claras pero han dado lugar a especulaciones por parte de muchos según una teoría esta tensión puede deberse a que tuba y en in trabajan en proyectos diferentes es posible que ambos actores estén ampliando sus carreras en distintas direcciones y por tanto hayan empezado a dedicarse menos tiempo el uno al otro otra teoría está relacionada con desavenencias personales como todo el mundo sabe la vida privada de los famosos puede provocar tensiones de vez en cuando ya que están constantemente en el punto de mira de los medios de comunicación conclusión la tensión entre tuba bullo custom y en in a cure x sigue rodeada de muchos interrogantes se necesita más tiempo para saber con certeza si estas acusaciones son ciertas y por qué se enviaron estos duros mensajes sin embargo esta tensión entre los antiguos amantes más populares de la televisión turca parece que mantendrá ocupado al mundo de las revistas durante mucho tiempo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y